Hola, buenas tardes. Soy David Navalón y soy el responsable de Educación Scout de Arde, Scout de España. Y nada, solamente os envío un vídeo para, ya que no puedo estar presencialmente en vuestros locales, para haceros la entrega del regalo. Pues bueno, para que por lo menos sepáis que desde Arde estamos muy contentos por todo el trabajo que habéis hecho. Porque habéis participado en una campaña con más de 600 scouts a lo largo de todo el país y bueno, y habéis resultado ganadores. Entonces podéis estar muy orgullosos de lo que habéis hecho. Como sabéis, la violencia de género es una lacra de esta sociedad y bueno, pues nosotros como Scout tenemos la obligación de hacer lo posible por acabar con ella. Porque queremos crear un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, que empecéis desde secciones Scout y que vuestros grupos os ayuden a entender el problema y cómo solucionarlo, pues la verdad que es para sentirse orgullosos de lo que se está haciendo en vuestro grupo de Scout, la verdad. Además, no sé si sabéis que nuestra campaña ha tenido dos premios. Ha recibido un premio a nivel nacional por parte del Ministerio y otro premio a nivel regional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, no sé. Al final estaremos haciendo las cosas un poco bien. O eso creemos desde luego. Así que nada, desde luego daros la enhorabuena, las gracias por la participación y bueno, sobre todo, que esperamos que disfrutéis de esos regalos a nivel individual y a nivel global. Y nada, pues espero que sigáis participando en campañas de este estilo. Nada, un abrazo muy fuerte y nada, buena caza. Gracias. Gracias. Gracias.